Ven, a que escuchen tus oídos este sereno suspirar Fija tus ojos en el mar y en ellos se reflejará La luz de luna te bañará Tan solo con observar tu bello rostro dormir Mi corazón late más, siento que me estremezco Descubriremos al fin algo que solo tú soñabas Encontrar en la magia que hay